We are one, líneas bravas Ya han pasado 20 desde mi primera letra Sigo con mis pintas, abrigos, largos fumetas Más o menos 400 letras, dejan tu sudor y móvil Abre mi carpeta, 2000 temas en mi móvil Corren como gatas en celo a rozar mi boli Si crees en tu ciencia, pues no hagas caso a la poli Si crees en tu ciencia, pues no hagas caso a la... Si crees en tu ciencia, po, 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 po Solo quiero la armonía en mi sendero Ya mis pies están cansados de estar en el herpitero En el centro cenicero, tiran ascuas, yo soy fuego Prendo llamas, flow enteros, bebo ron y lanzo credos Debo ser lo que mejor yo sé De silachar y recoser, pero a mí prevalecer Aprendí a dar para luego recoger Y aprendí que al mal no se le da de comer Lloran como putas al ver que sigo aquí Mira que malo, pero míralo Ahora que ruin Mira su rep, pero no se hará repeticiones Que no tengan cuando se siente a escribir Yo escribo y cago 20 veces por minuto Y al ni el canuto me quita ser diminuto Llorando 3pm y no hay nada de hachís Dime si es fake esta vida tan real Llorando 3pm y no hay nada de hachís Dime si es fake esta vida tan real Llorando 3pm y no hay nada de hachís Con más oferas que un junkie en Madrid Lo hago fresco, les lo que decía Todos te venden el precio, todos te ponen la vía Pero al final se lo llevarán en vida Carne y comida, si mantengo la mente suicida Es lo que decía, mente real Todo el día, así lo aspira Día tras día, escribiendo Bueno ya lo saben Me pasto porque quieren, pero como saben Líneas bravas Zaragoza represent Motherfucker Say what Yeah